Las bolsas bajan esta mañana a la espera de los datos finales de noviembre del PMI Servicios Recompuesto en Estados Unidos y en la zona euro. Una referencia que ya se ha conocido esta madrugada en China, donde la actividad del sector servicios mejora en noviembre hasta los 51,5 puntos desde los 50,4 del mes anterior. Es el undécimo mes consecutivo de crecimiento del sector servicios chino. A pesar de ello, la bolsa de Shanghai cotiza esta mañana con una caída del 0,8%. Recortes también en Hong Kong de más del 1,5% y caídas del 1,3% para el Nikkei de Tokio. En Estados Unidos los futuros también vienen en rojo, con bajadas del 0,2% y un 0,1% están bajando los futuros en Europa, donde el IBEX 35 va abrido y desde los 10.178 puntos tras ganar ayer un 0,37%. El precio del oro vuelve a subir esta mañana y se encamina de nuevo a los 2.100 dólares la onza. Su máximo histórico que alcanzaba el domingo, impulsado por la debilidad del dólar y la caída del rendimiento de los bonos. José Loro, que acumula una revalorización superior al 14% de lo que va de año, cotiza esta mañana con una subida de casi medio punto porcentual. Está en 2.050 dólares la onza. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. Ha tenido un cierre de cortos masivo esta madrugada con la apertura asiática. Se nos ha ido a nuevos máximos históricos, como tú bien dices, Susana, y la recogida de beneficios está siendo igual de brutal. Así que, de momento, la meta que tiene el oro ahora para esta semana son dos. Uno, consolidar por encima de máximos históricos en base de cierres, 2.080 dólares. Creo que es factible esta misma semana conseguirlo. Pero también te adelanto que lo que hemos visto esta madrugada, de ver cómo estaba ligeramente por encima de los 2.140, esto nos va a costar conseguirlo. El Euribor encadena cinco descensos consecutivos y baja ya del 3,8%. Cae hasta el 3,79%, su nivel más bajo desde junio, y la media de diciembre también desciende hasta el 3,8%, lo que supondría ya un abaratamiento de las hipotecas con revisión semestral. Precisamente hoy el INE publica datos del tercer trimestre de precios de la vivienda que están en su valor más alto desde finales de 2010 en un contexto de desaceleración de la demanda. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aboga porque el salario mínimo interprofesional como mínimo para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Además, Trabajo no descarta que el salario mínimo suba hasta superar el 60% del sueldo medio si así logra acuerdo social. Creo que estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo y aquí me van a encontrar siempre, pero como siempre les digo, dejemos que trabaje la mesa de diálogo social y lo que tenemos claro ya es que este año ha terminado con un IPC del 3,8% y la vocación del Gobierno de España, sin lugar a dudas, es continuar en una senda que es no permitir pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por tanto, vamos a trabajar para alcanzar un acuerdo. Pero los sindicatos, sin embargo, aseguran que no van a aceptar una subida que sea inferior al 5%, lo decía el secretario general de Comisiones Soberlas Unai Sorgo. Si hay voluntad de negociar en COE, yo creo que el acuerdo es posible. Si COE ha dicho su última palabra, no va a haber acuerdo. Comisiones Soberlas en ningún caso va a aceptar una subida salarial en el SMI del 3%, ni siquiera una subida que se quede solo en el 3,8% de la inflación. El SMI tiene que subir más que la inflación y lo tiene que hacer porque los productos básicos de la cesta de la compra han subido más que la inflación media y porque el salario medio está subiendo en torno al 5% en nuestro país. Sobre los salarios, se pronunciaba ayer también el vicepresidente del Banco Centro Europeo, Luis de Guindos, advierte de que subir los sueldos por encima del 5% puede reactivar la inflación. El expediente de regulación de empleo de Telefónica afectará a más de 5.000 trabajadores. En las tres sociedades que tiene en España la compañía, según informaban este lunes fuentes sindicales, tras la primera reunión de constitución de las mesas de negociaciones. Esas tres sociedades son Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, donde trabajan unas 16.000 personas. Más cosas. España supera por primera vez el número de llegas de turistas extranjeros anteriores a la pandemia. Más de 74,7 millones de viajeros internacionales son los que han venido a nuestro país hasta octubre, un 0,2% más que en 2019. En el décimo mes del año, España recibió 8,2 millones de turistas, casi un 8% más, y el gasto fue de más de 10.300 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 24%. Pedro Sánchez asegura que peleará con uñas siguientes la presidencia de Calviño en el Banco Europeo de Inversiones. Una decisión que va a adoptar el ECOFIN este próximo viernes, 8 de diciembre, y que supondría la salida de la ministra de Economía del Gobierno. Sánchez asegura que ya tiene decidido quién será su relevo y lamenta la posible pérdida de Calviño. Para mí, en el término no solamente político, sino también personal, va a ser una pérdida enorme porque realmente ha sido una colaboradora muy estrecha a lo largo de estos últimos cinco años. Yo creo que es uno de los mejores ministros y ministras de Economía que hemos tenido en España durante estos últimos 40 años de democracia. Spotify despedirá el 17% de su plantilla. 1.500 empleos con el objetivo de reducir costes. Su consejero delegado justifica la medida debido, dice, a la brecha existente entre los objetivos financieros y los costes operativos actuales. La empresa de streaming, que ayer subía en bolsa más de un 7%, acometió ya una ronda de despidos a principios de 2023, que afectó al 6% de su plantilla y este verano suprimía cientos de empleos de su unidad de podcast. Mark Zuckerberg vende acciones de Meta por primera vez en dos años. En concreto se ha desprendido de 682.000 títulos por un valor de casi 185 millones de dólares. El dueño de Facebook toma esta decisión después de que el valor de estas acciones haya obtenido en lo que va de año una revalorización superior al 160% en Wall Street, como nos contaba Miguel Ángel Telprano, gestor independiente. Meta ha crecido en un año un 160%. Le falta todavía hacia sus máximos históricos un 21%. Pero durante este tiempo Meta lo único que ha hecho es aumentar su valor intrínseco. Y el valor intrínseco de Meta son los datos. Meta es una compañía cuyo valor intrínseco es absoluto y que Zuckerberg vende. Aparte, cerrará a ser algo irrelevante. Y dos asuntos más. Reino Unido subirá el salario mínimo necesario para conceder un visado a extranjeros. El ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly, anunciaba este lunes que a partir de la próxima primavera se va a incrementar hasta los 38.700 libras, más de 45.000 euros al cambio, el salario mínimo anual exigido para conceder un visado de trabajo a los extranjeros que quieran ir al Reino Unido. El objetivo del gobierno británico es poner coto a la inmigración. Detendremos la inmigración, que socava los salarios de los trabajadores británicos. Aumentaremos el umbral de ingresos de los trabajadores cualificados en un tercio, a 38.700 a partir de la próxima primavera, en línea con el salario medio a largo plazo para ese tipo de trabajos. Y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece hoy en el pleno del Congreso para informar sobre la situación en Oriente Medio. Será el primer miembro del gobierno en acudir a la Cámara en esta legislatura. Su comparecencia llega en medio de la crisis diplomática con Israel después de que el gobierno israelí llamara a consultas a su embajadora en Madrid por las declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la ofensiva en Gaza.